¿Cuál es el principio de la contradicción? ¿Cuál es el principio de la contradicción? Una solución a lo que es la contradicción de la vida, que no sé si lo logro, no creo, pero esa es la intención. Bueno, en un principio trabajé un concepto que se llamaba vanidad. Estaba trabajando lo de las vanidades, las naturalezas muertas. Y eso dio paso a empezar a hacer otros cuestionamientos existenciales. Y conforme iba haciendo análisis de la vida, empecé a notar esta naturaleza dicotómica, antípodas. Cómo se presentan ciertos impulsos y cómo estos impulsos tienen una parte, bueno, puede ser negativa o positiva, pero que se contraponen a ellos. Entonces, tú puedes tener el deseo de hacer algo, pero hay otra parte que te dice que no. Eso es en un nivel muy simple. Entonces, ese fue el inicio del proyecto, empezar a entender por qué la vida era contradictoria. Estas piezas tienen un carácter muy introspectivo, porque la contradicción en el ser humano se expresa en uno mismo. Bueno, también a nivel social, pero sobre todo dentro de uno, dentro de los, yo le diría dentro de las insatisfacciones de uno mismo. Entonces, este proyecto me ha ayudado a entenderme a mí y el lenguaje pictórico que yo tengo. Entonces, la exposición está pensada así. Tienes un lenguaje figurativo y de pronto tienes un lenguaje más abstracto o más sintético, porque es una contraposición, un lenguaje, un diálogo. Las piezas surgen a través de un proceso creativo, bueno, a nivel profesional. Entonces, no puedo mostrarte aquí, pero atrás de estas obras vienen unos bocetos. Entonces, siempre se trabaja una concepción, una idea conceptual, y después se trabaja una ejecución. Pero cada artista tiene su proceso. Entonces, yo procuro hacer primero una idea, como lo que estoy explorando, y ya después llegan las pinturas y ya eso es trabajo. Como tener horas específicas, de cuatro a cinco voy a estar haciendo bocetos, de cinco a diez voy a hacer la pintura. Sin embargo, los que más influyeron, por ejemplo, en mi pincelado, en el tratamiento de la pintura, son Saturnino Arrán, que es un pintor mexicano. Entonces, es una pintura como muy cargada y de primera impresión, se hace al momento. Pues espero que venga mucha gente y que la pueda ver y, sobre todo, que se sientan identificados con ciertos elementos que hay, que son de un contexto contemporáneo. Algo que quiero que se evidencie mucho es que esta pintura es de hoy y solamente significa hoy. Y que después de un tiempo será otra cosa. Pero eso es lo que espero, porque es la primera vez que presento una exposición individual. Y bueno, ya no quisiera hablar en temas de museos y galerías, pero es un ingente honor estar en la primera Academia de Arte de América y saber el pasado, el repertorio que hay detrás de mí, de todos estos grandes artistas que han estado aquí en determinadas épocas. Y yo poder estar aquí también es súper chido.